¿Cómo hicimos la vez pasada? Bueno, retornamos al Tribunal de la Tarde. Nos vamos a ir con la audiencia. Nos vamos a ir con la audiencia porque todavía Cristian está haciendo los cálculos de todos esos millones, muchos millones juntos. Hay algunos contratos que se están cerrando en este momento y entonces Cristian va a tener un resumen completo de todo lo que ha acontecido en este julio 2. Pero aquí tenemos a... Y mientras Ernesto le va bajando la tasa de interés. Sí, Ernesto está recibiendo otro dato del Banco Central. Bueno, aquí tenemos al licenciado Andrés de las Mercedes. Él es el director ejecutivo del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio. Es algo... Es una función muy delicada y muy importante, sobre todo en estos tiempos. Y nosotros queremos darle la bienvenida aquí en el Tribunal de la Tarde. Buenas tardes Martínez, buenas tardes Dionisio y buenas tardes para los televidentes. Bueno, antes que todo quisiéramos Andrés para nuestra teleaudiencia de este Tribunal de la Tarde pues pueda familiarizarse, lo que conocen las líneas Focan, para que nos enumere las principales funciones y responsabilidades de esta institución. Bueno, tenemos la responsabilidad de la formación de los docentes en servicio, pero también la formación inicial de los docentes. Es decir, de aquellos bachilleros que quieren estudiar la carrera de educación y de los docentes que están en las diferentes escuelas del país. O sea, ustedes tienen la responsabilidad de capacitar a los aspirantes a maestros y a los maestros en funciones. De formar a los maestros en servicio. Entonces, usted es la persona ideal para que usted nos diga y nos haga una evaluación ¿Por qué no se siente que el maestro dominicano está a la altura de estos tiempos? Incluyendo profesores que a veces se quedan incluso por debajo de los propios estudiantes. Bueno, yo pienso que tal vez sería exagerado decir que se quedan por debajo de los estudiantes. En definitiva... No estoy generalizando, pero hay casos que... Bueno, pero en definitiva de lo que se trata es de que los docentes de nuestro país tienen todas las oportunidades para formarse y para capacitarse. Porque los programas que desarrollamos son gratuitos. Un docente respaldado por el INAFOCAN, que recibe una beca nuestra, le cubre todos los gastos. Incluso en el programa Docente de Excelencia, que es el programa estrella nuestro en estos momentos, que es un programa definido por la Presidencia de la República y que es seguido muy de cerca, incluso por el Presidente de la República, le da oportunidad a todos aquellos bachilleres que quieran actuar la carrera de educación, siempre y cuando cumplan con unos requisitos que son ineludibles, que son las pruebas de orientación y medición académica, mejor conocidas como POMA, y la prueba de actitud académica PAA. Ahora bien, estos estudiantes que logran superar esas pruebas son admitidos en las diferentes universidades del país que califican o que han calificado para poder ofertar estos programas. Y a esos estudiantes, el Estado Dominicano le provee un estipendio mensual de 6 mil o 7 mil pesos para que puedan dedicarse de manera exclusiva y a tiempo completo a estudiar la carrera de educación. ¿Y ustedes como institución, es decir, estar siempre al tanto del maestro, dándole un seguimiento para su formación, para que se pueda mantener actualizado? Sí, hay un conjunto de programas que desarrollamos. Los programas de actualización son los que se definen como programas de formación continua. Estos incluyen diplomados, talleres, apoyo a seminarios, seminarios, congresos, en fin, todo un conjunto de iniciativas que permitan que el docente se mantenga a la altura de los tiempos de estos cambios tan perdidos a los que estamos sometidos en la actualidad. ¿A qué le atribuye usted o la institución los bajos rendimientos académicos en el estudiantado nacional? O sea, los últimos estudios que se han presentado, tanto organismos nacionales como internacionales, han puesto la mira en esa frágil situación que está padeciendo la educación dominicana. En términos de educación, los jóvenes, los niños, están por debajo de lo normal. Y así lo han revelado varios estudios nacionales e internacionales. Bueno, los factores son múltiples. Uno de los factores es el tiempo de la escuela, que se cumple acabalmente el calendario y el horario escolar. Ha habido regiones del país, sobre todo en el suroeste, donde generalmente cada año se pierde mucha docencia. Por algunos paros que, por reclamos que la ADP entiende que son justos, pues se dan en esa zona y se pierde clase. Otro factor es la participación que tienen que tener los padres en torno a la educación de los hijos. Por ejemplo, nuestros hijos, nosotros generalmente velamos por la educación de ellos. Hay padres que no se ocupan mucho de esto. Y es un factor que es clave y que es determinante. Cuando el estudiante está consciente de que su papá o su mamá va a verificar su tarea, lo que ha hecho en el día, y le da ese apoyo, pues es un estudiante que regularmente tiene un buen desempeño. Otro factor yo pienso también que es la incidencia que tienen muchas veces todos estos medios tecnológicos que están al alcance incluso de los niños. El tipo de situación que se da en el barrio. Todo ese tipo de factores pueden incidir. En composición social. Inciden en lo que es el rendimiento de los estudiantes. Claro está, la escuela tiene que hacer un gran esfuerzo para valorar estos factores y dar pasos orientados a que tengan la menor incidencia posible para que haya un buen resultado. Porque de hecho, hay escuelas en las que tienen un buen resultado. Y ahí caigo también a otro factor que es muy importante y es la gestión. Una buena dirección de un centro educativo puede marcar la diferencia para que en ese centro educativo los resultados de aprendizaje sean superiores a otros centros educativos. Y eso también lo reflejan las evaluaciones que se han hecho. Y esos comportamientos, perdóname Julio, para no irnos de ese punto, esos comportamientos de estudiantes y en muchas ocasiones incluso participación de los mismos profesores en actos bochornosos, en videos, jovencitas y jovencitos besándose en las escuelas, teniendo incluso relaciones sexuales. Entonces, la permisividad que hay dentro del plantel escolar y lo de los propios profesores, ¿cómo lo define usted? Mira, para un buen desarrollo de la docencia, el clima escolar tiene que ser propicio. Y ese clima escolar tiene que gestarse con la participación de la dirección, de los equipos de gestión que hay en cada centro educativo, de los mismos estudiantes y de los padres. Todos tenemos que ver a la escuela como lo que es, como la institución clave para cambiar conductas y para producir cambios. No lo puede hacer solo la escuela. Tenemos todos de alguna manera que participar. Ahora bien, ¿qué es lo que promueven los medios de comunicación? Violencia, sexualidad, en fin, promueven un conjunto... Novelas a las cuatro del día. Sí, y todo eso es lo que se está viendo cotidianamente. Eso es, aprovechando su mención en ese sentido, eso es el poco compromiso que tiene el empresariado nacional con un liderazgo responsable. Porque un liderazgo responsable, un empresario con canales de televisión que esté dando una novela a las tres, a las cuatro, a las cinco, a las seis, a las siete de la noche, donde los niños están al frente del televisor, no es un empresario responsable. Entonces, eso es lo que fluye, pero también es lo que fluye a través de las redes sociales. Claro. ¿Cuántos mensajes de diferente naturaleza se reciben las personas al día por el WhatsApp? ¿O a cuánto acceden en Facebook? Y en las demás redes. En fin, todo eso coincide mucho. Pero a mí me preocupa mucho, además, lo que le llamamos la economía del lenguaje. Muchas personas... Bueno, si tú vas a decir qué es lo que es... Ah, sí. ¿Qué es lo que? K-L-K. Y ahí dice qué es lo que es. Y eso va generando todo un conjunto... Un vacío, una deficiencia. Todo un conjunto de situaciones que a futuro, y ya incluso, se expresan en problemas de ortografía en los estudiantes. Pero esas son las áreas de formación más demandantes en estos momentos para los maestros. Y, de hecho, también los incentivos para aquellos que decidan acceder a cualquier tipo de formación. Bueno, mira, las áreas que más requiere el sistema en estos momentos son docentes de educación artística, de idiomas y educación física. Le seguiría, tal vez en ese orden, lo que son las matemáticas y la biología. Pues esas son áreas en las que tenemos mayores necesidades en el país. Sin embargo, en el programa Docente de Excelencia, que dispone de 20.000 becas, 12.000 que se están ofreciendo desde el ISPODOSO y 8.000 que se están ofreciendo a través de otras universidades. Entonces, hay todo un diagnóstico de lo que se requiere, por región inclusive, y se está dando respuesta a ese requerimiento que se tiene en estos momentos. Tenemos que hacer una pausa comercial y sería importante que cuando retornemos, usted nos especifique cuál es el vínculo que existe entre el INAFOCAM y el Ministerio de Educación, que es bastante interesante. Gracias por ver el video. Bueno, seguimos en el Tribunal de la Tarde. Estamos conversando con el licenciado Andrés de las Mercedes, es el director ejecutivo del INAFOCAM, es el instituto de formación magisterial. Y nosotros, antes de irnos a la pausa, nos urge la inquietud de saber cuál es el vínculo que existe entre la institución que usted dirige y el Ministerio de Educación. El INAFOCAM es un instituto descentralizado, pero adscrito al Ministerio de Educación. Por lo tanto, es una relación muy estrecha, pero somos descentralizados. Tenemos iniciativas propias, pero todas ellas acorde con el alineamiento del Ministerio de Educación. Y muchos de los programas que desarrollamos lo hacemos en conjunto con instancias del Ministerio. Por ejemplo, la semana pasada nosotros concluimos el Programa Nacional de Inducción a los docentes de nuevo ingreso. En la ocasión, hubo una graduación de 3.980 docentes de nuevo ingreso. Ese programa lo desarrollamos en articulación con el Viceministerio de Acreditación y Certificación Docente, que encabeza el maestro Ramón Valerio. El otro programa, como el taller de formación continua, será en la escuela, que lo hemos desarrollado conjuntamente con el Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos. Ahora mismo estamos desarrollando, actualizando una plataforma para que los docentes tengan acceso a planificación en línea y un conjunto de secuencias didácticas y todo ello. Lo estamos haciendo conjuntamente con el Viceministerio de Planificación y Desarrollo del Minero. Bueno, siempre me he preguntado, en el caso de la capacitación constante del maestro, ¿es una opción o una obligación? Es decir, ¿ustedes como institución le exigen al maestro o está incluso dentro de su deber, si él entiende o no, que tiene que tener una formación constante? Bueno, realmente es una opción, es opcional. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que los maestros dominicanos están ávidos de capacitación. Cada vez que nosotros hacemos una convocatoria, esos programas se desbordan. Convocamos una capacitación para 100 docentes y aparecen 120. Y el día pasado tuvimos aquí en el país un encuentro de institutos de la naturaleza de Lina Focán, donde participaron representantes de Argentina, de Uruguay, de El Salvador. Y en ese encuentro conversamos sobre estos temas y la verdad es que ellos tienen que hacer mucho más esfuerzo que nosotros para que los maestros se capaciten. Claro está. El maestro, por ejemplo, que logra una especialidad o una maestría, pues recibe un incentivo. Y por eso muchos docentes también quieren ese tipo de formación. Pero aún aquellas que no tienen ese incentivo económico se desbordan. El maestro dominicano está muy dispuesto a esta... Y dentro de esas áreas incluyen también el área de la tecnología. Sí, así es. Hay programas de tecnología, por ejemplo. Nosotros el sábado antepasado clausuramos un diplomado en Igüey sobre infoalfabetización y la participación de los docentes de Fuerza Ordinaria. Ahora acá fue nuestra sorpresa que tuvimos presente. Los tipos de, digamos, proyectos que ellos pudieron desarrollar en ese programa. Hay una joven que está desarrollando un proyecto de una emisora. A partir de lo que aprendió en ese programa. ¿Una estación radial? Sí. Se llama Los Manantiales Radio. Los Manantiales Radio. Ese proyecto lo tiene en marcha y para el mes de enero o febrero ya esa emisora ella la va a tener. Creo que ya se puede incluso a través del internet, pues, sintonizar dicha emisora como resultado de esa iniciativa. Comentaba una de las docentes que cuando ella venía de Miches a Igüey a recibir esa capacitación, ella entendía que era una capacitación más. Pero después que estuvo ya recibiéndola, desde el primer día, pues sintió que estaba logrando avanzar en su formación. Sobre todo, le permitieron un conjunto de herramientas para ellos aplicar en el aula una serie de oportunidades que hay en las redes informáticas. Bueno, fue interesantísimo. Sí, sí, muy bien. También pudimos conocer las funciones principales, los trabajos que está desarrollando esta institución, ¿verdad?, que es el Instituto de Formación y Capacitación del Magisterio. Y NAFOCAN, muchas gracias a Andrés de las Mercedes por estar con nosotros. Seguimos con el Tribunal de la Tarde, pendiente, Cristian Rojas y Ernesto Jiménez con segmento económico. ¡Gracias!